Los famosos huevitos de pasco ¿Qué tal? Son huevos de verdad Ahora te lo voy a mostrar Acá hay otros Ya están pintados Y son para comer Acá hay huevitos pero de chocolate Acá hay más Con los conejitos Habla bebé Oh Los huevos de la pascoa Un regalo ¿O qué es eso? Como regalo, mi amiga A ver, mira por acá Oh Oh Se pueden comer Son huevos de verdad ¿Ah? Mira, no manchan Todo perfecto Acá está la... Explica un poquito cuál es la historia Bebé Sí, eso es un costumbre Que tú regalas Huevos de... A la pascua Parece Unos... Restantes de... Paganismo No... Yo no he leído nada de... Conejo de pascua En la Biblia Pero son costumbres Sí... Pero cuál es la idea Cuál es la costumbre Mira Sí... Normalmente es para los niños Ellos buscan sus huevos de chocolate Más, 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 más Voy a abrir el otro Habla más No, estos han cocido... ¿Ah? Diez minutos ¿Ya? Ok, bueno ¡Vamos a ver! ¡Chis!